Debes empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y sentir Todo lo malo queda atrás, decide no sufrir, piensa en ser feliz Y solo baila, olvida las penas y el dolor, ven y derraba el sudor Solo baila, la vida es una sol y mejor, baila con la luna y el sol Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota gota hasta el final Vida, ups, 때도- resultatorio Y la vida es una copa y se bebe gota hasta el final Vida, ups, 때도- resultatorio Fieres cadena, llevas la llama por dentro y déjalas ir Vive el momento y lo que pase, mañana déjalo venir Pero solo piensa en ti en vivir y en reír Mirando alrededor, nos acostamos a ti Y celebra que la vida es una, que para tu cintura traje la cura Busques vida, libera la tuya, veremos con el sol y la luna Y celebra que la vida es una, que para tu cintura traje la cura Busques vida, libera la tuya, veremos con el sol y la luna Es una vida, pura vida, la vida es una copa Y se me vean las gotas del final Busques vida, pura vida, la vida es una copa Y se me vean las gotas del final Cuando el imperio entró a la cara Gracias.